El gerente del CIMAS, Eduardo Campos, informó que entre Monclova y Frontera existen 80 colonias que se les está enviando el agua a través de pipas, entre estas las colonias Sierrita, Industrial y Elsa Hernández. Comentó que de continuar con el problema del suministro de agua, se podrían implementar acciones como en Monterrey, donde no se permite regar o lavar el auto con la manguera. Por ejemplo, el sector oriente donde estamos ahorita no hemos modificado horarios, ellos están un día sí, un día no, Frontera está un día sí, un día no, La Hualupe está un día sí, un día no, y ahorita el sector 700, que es el más grande en Monclova, el centro norte, ese también ya está un día sí, un día no. ¿Cuántas colonias son? Yo creo que en total van a ser unas 80 colonias entre Monclova y Frontera. Es que no son piezas las mismas, depende de cómo está la afectación, pero todos los días hacemos un programa nuevo y donde estemos afectando o no estemos cumpliendo, mandamos. ¿Como cuáles colonias son de esas 80? Mira, por ejemplo en Frontera, estamos ahí mandando mucho a la sierrita, a la maquinita, a la aviación, la industrial, el Sernández, y acá en Monclova estamos en Villas, estamos en la zona centro, estamos en la Santa Isabel. La tecnológica ayer estuvimos también porque hubo una falla, entonces todas las fallas es como estamos disparando las pipas. Tenemos 10 pipas ahorita rentadas, estamos haciendo un promedio de 35, 40 viajes diarios. ¿No pueden incrementar el número de pipas debido a la...? Es lo que estamos midiendo, empezamos con 4, luego nos fuimos a 8 y ahorita estamos con 10. Si esto se requiere, podemos contratar otras 10, no hay problema, tenemos que dar el servicio, esto nos queda claro. ¿Es crítico la falta de agua en colonias? Es crítico la falta de agua en el acuífero, en el acuífero, entonces ya no nos permite sacar más, traemos 300 litros menos por segundo, menos que el año pasado. Entonces ese déficit es lo que nos está impactando más en poder llevar el agua y cumplir los horarios. ¿Y debido a esto no se pudieran incrementar las multas por aquella gente que la desperdicia? Estamos incrementando el tema, no el monto de la multa, pero sí estamos siendo más rígidos en ese tema, ¿no? Porque estamos tratando de cuidar y de distribuirla de la mejor manera y hay gente que hace uso indebido de la misma, entonces sí estamos incrementando la cantidad de multas. Nuevo León ahorita por ahí ya no te permite regar, no te permite regar, no te permite lavar carros, no te permite ya muchas cosas. Podemos analizar ese tema para llevarlo a cabo si esto no mejora, ¿verdad? ¿A un corto o largo plazo? A un corto plazo, sí, esto no mejora.